Los 10 familiares que tuvieron contacto con el paciente peruano japonés que fue detectado con la variante Omicron en Japón resultaron negativo para la COVID-19 según las pruebas moleculares aplicadas por el personal de salud de Piura que fueron remitidas al Instituto Nacional de Salud en Lima. Sin embargo, se mantiene el cerco epidemiológico dispuesto por la Dirección Regional de Salud para todos los contactos directos e indirectos como medida de prevención. Las 13 personas que participaron de este evento resultaron negativos en sus pruebas moleculares pero igual nosotros seguimos haciendo vigilancia y seguimiento a todas las personas por las próximas dos semanas hasta estar completamente seguros que no están contagiadas, indicó el Director Regional de Salud José Nizama Elías. Los resultados oficiales comprueban la hipótesis de la direza Piura que el paciente no estuvo contagiado en Piura donde se le realizó una prueba y dio negativo antes de viajar a Lima. Lo más probable es que se haya contagiado en Brasil, donde ha estado en contacto con dos personas de África que dieron positiva a la COVID-19. Si bien por ahora no hay evidencia de la presencia de la variante Omicron en Piura, el titular del sector salud señaló que no se descarta que pueda llegar o ya esté circulando en el país por lo que la población no debe bajar la guardia y mantener las medidas de bioseguridad para evitar más contagios con la COVID-19 y sus variantes. Estamos en un mes que es muy importante y debemos cuidarnos. El mejor regalo que le podemos dar a nuestras familias es estar sanos, así que evitemos vivir la experiencia del año pasado. Hay que vacunarnos y mantenerlos cuidados como uso de mascarilla, lavado de manos y el distanciamiento social, exhortó el titular de direza. Inicialmente se tuvo contacto con la familia, se tomó las pruebas primero antigénicas, las cuales salieron negativas, también las pruebas moleculares, se hizo toda una evaluación de investigación epidemiológica para ver contactos, para ver lugares donde habían asado las personas, se realizó el cerco epidemiológico, se evaluó la vacunación de los lugares, principalmente el lugar donde se encontraba la familia y también los lugares de donde procedían los invitados, que en total han sido 14 personas las que han estado en esta ceremonia. se tuvo la ubicación en tres diferentes lugares de Pura y en esas zonas también se ha evaluado el avance de la vacunación y también si hubiera algún caso sospechoso de COVID-19. Entonces se ha realizado la vigilancia epidemiológica, la investigación, el cerco y la vacunación. Que sigamos cuidándonos, sigamos vacunándonos, porque el hecho de que ahora esta variante se haya descartado en la región inicialmente, no quiere decir que en cualquier momento se pueda presentar. Se podría presentar, se podría presentar, pero depende de nosotros que esto se siga manteniendo de esta manera. Definitivamente, si esta persona se hubiese contagiado antes y se hubiese realizado esta actividad con la persona ya contagiada, podría haber contagiado a todas las personas, ya que no se han seguido las medidas de bioseguridad. Lo importante es mantener nuestra burbuja social, es decir, nuestro entorno, con quienes convivimos todos los días. Por más que sean nuestros familiares, si vienen de viaje, si vienen de otro lugar, y no sabemos, porque hay personas que son asintomáticas, podrían contagiarnos. Por eso es importante que aquellas personas que ingresan a nuestro domicilio o comparten con nosotros sin marcarilla, sean personas de nuestra burbuja social, es decir, con quienes convivimos todos los días, con quienes no sabemos, con quien vemos si está enfermo o no. Y personas que por más que sean nuestras familias, por más que los conozcamos, no sabemos si son asintomáticos o no. Y deberíamos mantener nuestra mascarilla, porque ya sabemos que esta enfermedad se transmite por los aerosoles, ¿no? Y siempre es recomendable mantener nuestra distancia de mínimo un metro y medio o dos metros y usar nuestra mascarilla, aun cuando la persona sea nuestra familia, pero que viene del exterior. Vacunarse definitivamente, tan importante como la vacuna, es mantener nuestras medidas de bioseguridad, como la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos, evitar los lugares cerrados, el evitar exponerse y sobre todo en este mes, que es bastante, hay bastante movimiento comercial y las personas salen, el mejor regalo que le podemos dar a nuestros seres queridos es la tranquilidad, de estar sanos y no estar preocupados, porque uno de nuestros familiares que está enfermo. Así que sigámonos cuidando entre todos. Esto definitivamente es un alivio para la situación que vivimos en la región, pero eso no debe hacernos que nos confiemos. No quiere decir que en cualquier momento pueda presentarse esta variante en el país o en la región. Las personas que tuvieron contacto con el paciente Omicron tienen las dos dosis de la vacuna, a excepción de dos menores, a los que no les correspondía por su edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!